Al día siguiente, la solidaridad de un pueblo y su historia de forma impereceder y gloriosa. Muchas puertas se abrieron para guarecer y curar a jóvenes valiosos que habían decidido cambiar la vida oprobiosa que la dictadura había impuesto en la isla. La tarea fundamental es que nos puso Frank para el 30, precisamente a mí, por ejemplo, y a varias compañeras más, Nilda Ferrer y otras compañeras. Entonces, precisamente, tareas de apoyo en la búsqueda de casas, en la preparación de botiquines para las acciones que se desarrollarían en el 30, en apoyo al desembarco del Granma. Y además de eso, bueno, esa preparación también implicó el entrenamiento de las compañeras en primeros auxilios, la búsqueda de medicina, la organización con los médicos y enfermeras para el entrenamiento de las compañeras y también para el papel que ellos jugarían situados en estos botiquines para curar o para atender a los posibles heridos que pudieran ocurrir en aquellas acciones. Después de 23 años de que aquellas puertas se abrieran para apoyar la lucha, el Consejo de Estado y el Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba colocaron placas en ellas para que todo el pueblo supiera que esos hogares dieron abrigo a los revolucionarios de entonces. Y aunque siempre esté en la mente la interrogante, ¿cómo sería Frank si no hubiese sido asesinado?, la realización de sus ideas jamás podrá encerrarse en el callejón del muro. En Santiago de Cuba, Diz López González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.